Hola que tal a todos, bienvenidos a otro video acerca de Docker En esta ocasión vamos a hablar con respecto a lo que son las redes Como les había comentado, Docker tiene una parte en la cual funciona como máquina virtual Obviamente no consume muchos recursos como las máquinas virtuales que conocemos en el mercado Inclusive como VirtualBox, VMware Player, que son de los más conocidos Entonces de esas máquinas virtuales tienen o instalan un controlador de red ¿Para qué sirve esto? Precisamente para conectarnos cuando requerimos un acceso a la red o a internet No es lo mismo ya que puede ser que tengamos solamente acceso entre máquinas virtuales O acceso entre máquinas virtuales pero con internet y podemos explorar diferentes situaciones Pues bien, Docker tiene aquí un apartado precisamente de la red que forma Cuando ustedes instalan Docker, de hecho aquí les voy a mostrar en la terminal Ustedes aquí pueden, perdón, aquí ustedes pueden comprobar, por ejemplo Bueno, aquí tengo una terminal abierta Ustedes pueden comprobar sus interfaces, por ejemplo yo pongo aquí IPADDR Y como ven tengo la interfaz número 1 que es la loopback, que es la misma máquina Mi interfaz de red cableada, mi interfaz inalámbrica Y aquí genera una cuarta, bueno, no en ese orden, o sea puede ser la 1, 2 y 3 Y Docker va a estar en la posición que se le asigne Entonces, como ven, Docker genera su propia interfaz virtual ¿Para qué sirve esto? Precisamente como les comentaba al inicio, para conectarse a la red, a internet O también para hacer una red nula Ahorita vamos a ver qué significa eso Entonces Docker precisamente genera su propia interfaz Si ven, tiene ahí hasta una dirección MAC propia de él Y tiene aquí por defecto una dirección IP Bueno, más bien, se crea una red Obviamente esta es la dirección IP Este, empieza casi siempre así 172.1701 En el segmento 16 Bueno, la máscara, perdón, es 16 Y bueno, su gateway es este precisamente Y lo que hace precisamente es que Docker se comunica con la interfaz física que tengamos Ya sea la que tengamos conectada a la red En este caso yo tengo conectada a internet la Bueno, a la red y a internet la inalámbrica Bueno, entonces aquí Docker nos explica en su manual Por eso lo pongo aquí Que una de las razones por la cual Docker Tiene contenedores y servicios muy potentes Es precisamente la conectividad que puede juntar En todos los casos Las cargas de trabajo, por ejemplo En sistemas de GNU Linux, Windows y Mac Este, pueden hacer una mancuerna Precisamente para aislar nuestra red real De nuestra red virtual Entonces tenemos varios ahí conceptos Les recomiendo que lo chequen bien Y precisamente tenemos Algunas sinopsis que nos recomienda Por ejemplo, si vamos a manipular nuestro firewall con IP tables Pues aquí nos da una referencia de IP tables De arquitectura, de todo eso Bueno, aquí las redes principales Son varias Igual que las máquinas virtuales comerciales Como ya las mencioné Maneja una red que es puente Que sería Bridge en inglés Esta interfaz lo que hace es Es cuando creamos Por ejemplo, un sistema operativo Bueno, cuando cargamos una imagen De un sistema operativo como Ubuntu Genera una red por default Con una interfaz puente Eso quiere decir que De su interfaz virtual Docker se va a comunicar A nuestra interfaz Que en ese instante tengamos Por ejemplo, una red cableada Una red inalámbrica De nuestra computadora Para brincarlo Y precisamente nosotros tener red Tenemos el host Que solamente es para contenedores Que quieren ser descartados de la red Que no necesitamos tener conectados Que bueno, es un poco difícil Pero se puede hacer O sea, no va a tener conexión a red Ni mucho menos a internet Entonces para eso sirve Tenemos Overlay Este es para conectar Múltiples demonios Y que se conjuguen Y todo eso Pero hay una opción en Docker Que se llama Swarm Entonces, bueno Esto lo vamos a ver más adelante Ahorita no lo vamos a tocar Mac VLAN Es una red que permite Asignar una dirección Una dirección Mac A un contenedor Entonces podemos crear Nuestras propias interfaces Con su propia dirección Mac Para que así podamos Controlarla ¿Para qué nos sirve? Pues en ocasiones Hay muchos administradores De redes Los cuales pueden poner La interfaz Casada con alguna dirección IP Para así mantenerlas Y que el servidor de HCP Se haga cargo de ellas Pero Es ya más para Para expertos Este tipo de cuestiones Y pues Crea una red Física A partir de nuestra red virtual También tenemos ninguna Es decir Si no le queremos Queremos poner Una interfaz De red A nuestra A nuestro contenedor Lo podemos hacer Esto simula Más o menos A lo que es el host Que bueno El host Como aquí dice Es para Algunas opciones De servicios Swarm Pueden o no tener red Si Este Son muy individuales Pero el host En algún momento Lo podemos levantar Y el none Pues se queda Sin red Si Entonces Prácticamente Tenemos Esos tipos De direcciones Ahora ¿Cómo accedemos a ellos? Muy fácil Vamos aquí a docker Bueno Voy a eliminar esto Voy a hacer más grande Esta parte Y vamos a teclear Docker Network Ah Primeramente Vamos a ver El manual De docker Aquí está Ahí está Y dice que Este comando Administra redes Precisamente aquí tenemos El comando Conectar El comando Crear El comando Desconectar El comando Inspeccionar LS Para listar Las redes Prune Para remover Las redes Que no se usan Y RM Para remover Todas Perdón De una red Por una Vamos a ver Las redes De docker Precisamente Vamos a ver aquí Con este Docker Network LS Listamos las redes Que están Entonces como ven Según el concepto Que está En el manual Oficial De docker Tenemos El bridge Que ya les comenté Para que sirve El host Y el null O none Entonces el bridge Este es su controlador Genérico De hecho Todo lo que se maneja En docker Tiene un id Si ven Aquí me genero Un id De precisamente Mi Este Mi red puente ¿No? Hay otro para Mi host Otro para none ¿Por qué? Porque nosotros Podemos crear Más redes Entonces A cada A cada controlador De red O a cada red virtual Le asigna Un id ¿Sí? Vemos aquí Por ejemplo Este Tenemos lo que Lo que son Todos estos tipos De crear Este Una red Vamos a ver Por ejemplo Vamos a crear Una red Bueno Vamos a A poner aquí El manual Como sería la sintaxis Y vemos que tiene Demasiadas configuraciones ¿Sí? Algunas nos van a servir Otras no Por ejemplo Lo más común Es que si nosotros Creamos una red Es precisamente porque A esa asignación de red Nos vamos a enfocar No sé A lo mejor Vamos a crear Una granja de servidores Dentro de este servidor ¿Sí? Este Entonces vamos a A requerir Que toda nuestra red Se encuentre En el segmento 192.168.80.0 Diagonal 24 ¿No? Ese es nuestro segmento De red Y hay que agregarle Un gateway Entonces lo podemos Manejar así Podemos asignar Drivers También Podemos ponerle IPv6 Podemos Este Poner subredes Etcétera Etcétera Entonces Prácticamente cuando la creemos Vamos a poder verlo listado Aquí ¿Sí? Por el momento Es todo Espero que les haya quedado claro Vamos a hacer ejemplos Acerca de redes Y De Contenedores Con Redes Nos vemos en el siguiente video ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? Gracias.